Tan solo 7 años tenía a Anthony Rojas, el niño que murió en un caso de sicariato reportado durante la tarde del viernes en la localidad de Suba. Estefanía, ¿cómo avanza la investigación? Rafael Televidentes, muy buenas noches. Por el momento las autoridades continúan analizando cámaras de seguridad y la familia y los conocidos de Anthony hacen un llamado para que se acelere esta investigación y además envían un mensaje a los responsables de estos actos para que se entreguen a las autoridades. La luz de Anthony Rojas se apagó. Un niño muy feliz, un niño que jugaba tenis y no se merece esto. Pues hoy comparto el dolor ajeno porque yo también tengo hijos y la verdad es muy duro. Con globos y velas blancas, familiares y conocidos del pequeño lo despidieron en la avenida Boyacá con calle 98A en el norte de la ciudad, lugar donde su vida empezó a escaparse tras recibir tres impactos de bala, uno de ellos en su cabeza. Es el llamado a la justicia, a que esto no siga ocurriendo más en nuestro país y que niños inocentes que apenas están comenzando a vivir no tienen por qué pasar por esto. Justicia y celeridad de las investigaciones es el llamado que hacen estas personas para que su muerte no quede impune. Que si se pueden que se entreguen a la policía, que es lo mejor, que acá hay una familia que está sufriendo por la muerte de un niño, un familiar, los papás que están con mucho dolor. Es un niño, entonces por eso estamos reunidos hoy acá haciendo todo esto en pro de, o sea, pidiendo justicia. Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes 30 de diciembre, cuando la familia se disponía a realizar un viaje por las festividades de año nuevo. Pasamos el centro comercial de la 80 con Boyacá, el Titán, más allá donde se empieza a trancar un poquito, empezamos a sentir un disparo y yo di a unos qué pasó. Yo pensé que se había reventado algo del carro, no sé, el hidráulico, cualquier cosa que sonara, pero cuando ya sonamos otro y otro, pues lo único que yo pude hacer fue decirle a mi esposa que bajara la cabeza, pero no nos habíamos dado cuenta que mi pato ya no estaba, mi pati. Las autoridades brindan vigilancia constante a la familia para evitar nuevos atentados.